Un adulto mayor de 90 años identificado como Luis Jara Parra se encontraba desaparecido desde el día viernes 8 de diciembre en sector Los Hoteleros de Talca, con Rivera del Río Claro. Los familiares de este adulto mayor acudieron hasta este lugar para comenzar la búsqueda, en compañía del equipo de GOPE Maule y Carabineros, quienes se desplegaron por toda la ribera del río. Tras varias horas de búsqueda, el equipo de operaciones especiales del GOPE de Carabineros junto a vecinos y familiares se encontraron al anciano inconsciente, pero con señales de vida. Se agradece el apoyo de los vecinos en el lugar, fue hallado en un lugar de muchos arbustos y para rescatarlo ayudaron todos los vecinos. Por ende, era un lugar que hace muy difícil la búsqueda, indicó Diego Aravena, teniente del GOPE Maule a En Línea Maule. Además, se solicitó la concurrencia del personal médico del SAMU para su pronta asistencia y ser derivado hasta el hospital regional para su evaluación. Nos encontramos trabajando en la mañana junto al personal del GOPE especializado, el personal territorial, apoyando de la tenencia a la florida. Y además, se agradece igual el apoyo de los familiares y vecinos del lugar que nos apoyaron, se tocó la búsqueda y se logró el hallazgo de esta persona con vida hasta el momento, que está con los signos vitales, que es lo importante. Para rescatarlos, ayudaron todos los vecinos. Era un sector donde había muchos arbustos, mucha maleza y por ende era un lugar que era difícil la búsqueda. El día viernes, aproximadamente a las 9 de la noche, se apreció esta persona de Carabinero en Retiro. ¿92 años? 90 años. ¿Era su oficial de Carabinero en Retiro, cierto? Sí, era un oficial mayor de Carabinero en Retiro. Afortunadamente, al momento está con vida y está siendo atendido por el personal del SAMU.